Sí, señor. Camila de González. Camila de Román. Camila de Granja. Muchos saludos de parte de Román y sus teclados. Estamos aquí ensayándole un rato, aquí compadre. Sí, señor. Y esta es la verdadera para todos ustedes. Se llama, se llama, hay que pegar a las mujeres de los temas grandes que amane. Suena, licenciado. Suena, licenciado. Suena, licenciado. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!